pregúntele a su taita versión tango paisa que tal mis queridos compatriotas bienvenidos papi como es que llame ese disco mire 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 que me olvido este bienvenidos a pregúntele a su taita un lugar papito vamos a ir más allá en pregúntele a su taita ok o sea más que mamá de gallo y eso vamos a hablar de cosas serias listo o sea que está en la cara de serio que mucha gente en colombia no sabe pero el tango fue un género musical de mucha influencia en el país cierto sí claro a raíz de la muerte de gardel en el año de 1935 en un accidente aéreo en medellín en el aeropuerto hola guerrera ese legado le correspondió a antioquia y a medellín concretamente en medellín el tango es prácticamente eso es una institución es una institución para los países a ver que eres una persona que se mueve mucho por la música está de mal ánimo yo hace más o menos con qué música manejar tu vida es cuando te pongo unas canciones prácte cambia el ánimo digamos esta canción te acuerdas del título no? claro donde escuchabas tú esto en medellín? del patio de tango y el barrio colón echándole las roncolas precioso eso divino eso es por favor ayúdame este Para que comience a cantar ya en eso. Sí, es divino. Ahí va. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles, bien viejos a mí, bien viejos a fin, en la noche tras el avión. Eso se llama Bajo un cielo, bajo un cielo de estrellas. No te olvides que siempre soy tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. Gracias por vivirme. ¿Vio? Ya se le arrumbé el corazón. Bueno, bueno, cambio, cambio. Bueno, ¿qué te recuerda a esto? Digamos, el abuelito Rafael, ¿cómo era Medellín? Bueno, Medellín a inicios de los años 70 y a finales de los años 60, cuando yo presté servicio militar en la academia militar de José María Córdoba. Nosotros los viernes y los sábados estábamos acuartelados en Villahermosa, allá queda el batallón. Pero salíamos de ahí los sábados para los cafés, a poner a las roncolas tangos, y a poner valses de Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, y los tangos, que eso era mejor dicho, y a beber aguardiente. Tomamos mucho trago. A ver, pílase. A ver, pílase. Ah, soy divino. Me gustan todas. Me gustan todas. Te voy a hacerle chisó. Soy picaflor. Rubia en morena. Tienes centena. Tengo un surtido de todo color. Y eso sonaba ese café chipre, era Ave María. Y los viejos paisas cantando. Todos cantaban. Oiga eso. Ave María, oiga eso. Y el barrio Colón, el Medellín. Ah, suelito. Tengo plumas por espada. Muy gracia. Palabras se la le caza. De mi reina la lluvia. Más bellos que son ahí. ¿Crees que es importante que la juventud vuelva a voltear o voltea a mirar a la multitud de géneros que tenemos? Oh, claro, la música, el folclor, la música es divina. Ojalá la gente volviera a recuperar la importancia y la belleza de nuestro folclor, de nuestra música. Y que le dieran la misma beligerancia en cuanto a la audición que tiene, la divulgación que tienen los ritmos modernos. Que honestamente, lo respeto mucho, pero no dicen nada. Uno escucha eso y eso, mejor dicho, yo no sé. Pero escuche esto, póngale volumen para finalizar esa belleza. Oiga, oiga, el balde del estrés. Eso es una. Pero si lo pueden volver, miren la letra. El balde del estrés. Divino, eso es. Violento, ¿no?